Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba ¿Cómo están Gatosaurios? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro en un juego que nos convirtió en robot Somos robots, pasamos de ser normalitos a ser unos épicos máquinas de guerra Nos encontramos con Ibi y con Ortita Díez, ¿cómo están? Hola, Ortita Díez, ¿cómo están? ¿Dónde están Gatosaurio? Estoy con Ibi aquí, estamos siendo unos robots bastante facheros En Florcita Díez, no sé dónde estés tú Yo estoy aniquilando todos los edificios para ser el mejor robot del mundo No, nosotros vamos a ser los mejores, vamos a ser mejor que tú, Florcita ¿Por qué ahora se me jugaron? Eso no se hace Estamos siendo unos robots bastante facheros Y vean, amigos, nosotros podemos estar consiguiendo diferentes robots mientras vamos subiendo de nivel ¿Hola? ¿Quién es este? ¿Por qué me convertí en este robot? ¿Qué pasó? Hola, hola Ah, soy buenísimo apachero, gato Soy como un dron ¿Qué te pasó? ¿Qué me convertí? No, no, no puede ser No me van a ganar, ¿eh? No me van a ganar ¿Qué es esto? ¿Por qué me convertí en esto? Es que nos acercamos a esto Mira, mira, Ibi, acércate a este a ver si te conviertes en este No, 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 me convertí en esto, miren Ah, a ver, a ver Parezco un mate Parezco un mate Sí, 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 es cierto, pareces mate Mi nombre es mate Ah, eres mate, eres mate Sí, soy mate Ah, ok Díganme, ¿dónde los remolco? Yo soy como un dron raro Me voy a la otra ciudad, amigos Voy a ganar más puntos A ver, Florcita, tú conviértete en robot A ver, ¿qué eres? ¿Soy un robot? Pero nautito, nautito, conviértete en nautito ¿Qué es eso? No sé Me voy a la otra ciudad Les voy Oh, acá podemos hacer competencia A ver, a ver, a ver, a ver Vamos para acá Ibi se quedó nadando Ah, no, ahí viene, ahí viene ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayúdame, gato! ¡Ayúdame, gato! ¡Ayúdame, gato! ¡Ay, yo también, mira! Te voy a hacer chicharrón, Florcita No, no, a los otros Toma, toma Ah, a los otros, a los otros, ok A los otros, a los otros, no A los otros, no A los otros, no A los otros, no A los otros, pero a los otros Nos dan dinero Nos dan dinero, ok No, nos dan más dinero Véganle, pégale, pégale Toma Toma, toma Toma, toma Toma ¿Quién que entre mejor tengamos nuestra armadura, más daño hagamos? ¿Querén un minero? Sí, sí, por eso ¡Vamos, vamos! En Florcita ya es nivel 11 ¡Ti, ti, ti, ti! No, 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 no ¡Ah, me quieren agarrar entre dos! No van a poder conmigo Igual, eh, este te da menos dinero Me cuenta los edificios, te dan más Ah, bueno, adiós Inteligente, ¿no? Yo voy a ganar ¡De vuelta al basurero! ¡De vuelta al basurero! Me convierto en auto, pero ir más rápido y me voy a la ciudad Oye, mi droncito es muy lento, eh No va tan rápido como tu vehículo Lo que pasa es que tu droncito es un uf Nosotros somos pro ¡No, qué triste! Oh, pensé que iba a ser un panda bonito y gordito ¿Se estamos destruyendo? ¿Se estamos destruyendo estas cosas? Nos dan A ver, este me da... ¡Eh! Es verdad, me convertí yo también en premium ¡No, qué he hecho! ¿Cuánto dinero me sacó? Eh, no Lo que te va a sacar, mejor dicho ¡Se mamó! ¡Esto me va a costar mucho! ¡Es súper mate! Después, ¿por qué? Oye, gato ¿Tendrás habilidades como de volar y esas cosas? Lo que quiero encontrar es a ver si hay uno para volar, ¿no? Un avión Porque no he visto aviones ¡Ah! Creo que allá donde dice level... A ver, level, level, level ¿Me ven dónde me voy subiendo? ¿Dónde está el titanido? Miren, miren, vengan Porque veo que acá hay un portal, ¿eh? Hay un portal muy loco Voy, voy, voy ¡Ah, no, miren! ¡Voy, Llego, Llego, Llego! Por aquí, por aquí Suban, 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 suban aquí Eh, Florcita, ¿ya tiene más nivel que yo? Eh... ¿Siempre? No, yo estoy del mismo nivel que tú, Flor ¿Le ganamos al gato? ¿Eh, las dos tienen lo mismo? Sí Ah, sí ¿Te dormiste, gato? ¿Te dormiste en los laureles? ¡No! Voy, voy, voy Adiós Me convertí en auto para ir más rápido Yo me convertí en auto para poder... No, pero por ahí hay una cosa que te tira, ¿eh? Aguas con las aguas Sí, ya me caí ¿Ya te caí? Sí, yo también me caí Estoy empezando los saltos Vamos a ver quién llega primero allá, ¿eh? A ver quién es el buenardo ¿Qué robot es más? Hasta allá arriba ¡Adiós, Ibi! Voy, voy para allá, voy para allá Yo sé que puedo Vamos, Florcita Yo sé que puedo volar Brinco, 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 brinco ¡Llega ahí! No, 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 no Amigas, acá arriba hay algo muy poderosísimo, ¿eh? Están peleando dos super titanes No van a ser chicharrones Serán los más grandes guerreros transformers ¡Es Kong vs. Godzilla! ¿Qué? ¿En serio? ¿Está peleando Mecha Godzilla y Robocon? ¿Versión por robot? Sí, 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 sí ¿Cuál piensas que gana? ¡Mira! No, ni idea Tal vez le puedo ayudar a Mecha Godzilla A ver, le voy a pegar Mira, mira, mira Llega antes que tú, Florcita No, no llega Cuidado, cuidado No, pero, Flor, fíjate que hay un... Cosa, un portal ahí Ah, ocupando hacks ¡Camposa! ¿Ya viste, Ibi, que es Mecha Godzilla y Kong? Sí, son enormes Y mira, mira, si nos acercamos Creo que le podemos pegar, ¿eh? A ver, a ver Me van a ser chicharrones Yo le pego Yo le pego Me salió ahorita su vida Vean, ahí sale 1500 de vida Sí, a mí también Me saltó la vida ¿Cómo lo hacemos para... ¿Me ven? Sí Estoy como que muertito, ¿no? Creo que sí Te hicieron daño, gato ¡No! Creo que... ¡Oh! ¿Lo podemos empujar? A ver No, no, no puedo Es muy difícil, gato Sí, a mí Mejor vamos a romper Ciudades Y a mí me han dejado rengo Miren cómo bailo Miren cómo bailo Yo ya no puedo bailar Yo ya no puedo hacer nada Un mate bailador Soy No, gato Tú estás todo roto Voy a hacer la munición Entonces vamos hacia el siguiente mapa, ¿no? Bueno, al que está allá al ladito Salí volando Gato panda murió Voy a romper esto para alcanzarla al nivel Porque me dejaron bien atrás, ¿eh? Este panda va a dar los golpes magistrales Vamos, panda Rompe el edificio ¿Qué le pasa a mi robot? Sí No, sí, el mío está caminando súper rápido Miren Súper mate ¿What? Van más rápido, ¿no? Sí, yo también Yo también estaba así Pero ya lo saqué Porque no podía romper el edificio Creo que es porque Tienen más nivel que yo ¿Qué nivel son? Catorce Dieciséis ¿En qué momento, flechita? Sí, hace rato Oigan, hay hospitales, ¿eh? Creo que estamos haciendo chuzerrón A gente que está enferma ¡Gato! Somos unos robots Malosos ¿Subimos a este? Miren, vean Sí, sí, sí Vamos a ese portal Vamos a ese portal Vamos, level 5 No, no, no ¿Cómo que portal? Parkour Aquí se hace parkour No, sabes que no soy bueno en parkour ¿Para qué me haces eso? Todo es posible Nada es imposible Florcita 10 Bueno, creo que yo también me voy a subir a él No, no, gato Nada es imposible Parkour Yo ya me subí Esto es la más Esto es la más Sí, esto es de Evangelion No, vean Ahí está el robot Evangelion ¿Me puedo convertir en él? Oh, no, sí que yo te gano primero A ver, quiero ser Evangelion Oh, creo que solo lo puedo romper Ven más Ven nuevos robots aquí Deberían de haber nuevos robots Sí, sí, ahí, acá, acá, acá Yo y uno Pero necesitan nueve monedas Noventa, no Novecientos monedas Disculpe Novecientas Ok A ver, yo tengo quinientas Yo tengo cuatrocientas A ver, a ver Voy a romper este level loop Creo que entre más nivel nos dan Más monedas nos dan ¿O es mentira? Eh... No, es mentira ¿Cuántos te están dando a ti? A mí me dan nueve por cada edificio que rompo ¿Qué? Dos A mí me dieron quince Ah, a mí me dan siete A mí me dieron quince A mí me dieron quince recién ¿Qué? Ahora nueve Sí, yo sobre todo me dieron quince monedas Entonces depende de los edificios Tienen escondidas monedas de diferente cosa Sí, sí, porque hay algunos que te dan una Oh, hay unos que ni te dan, ¿no? Sí No, hay algunos que no te dan Ah Ok, ok Ven, este edificio súper grandote me dio diez Oh, entonces vamos a por los edificios más grandes Voy, voy, ya se los quito Oh, este también me dio diez ¡Hola! Este vale un buen Este vale mil quinientas Mil quinientas Para ser este robotcito Madre, es que pedo Y bailaremos diferentes Vean, también puedo bailar No les había mostrado esto ¿Qué pasos hace este panda? A ver, hacen ustedes pasos diferentes A ver, Ibi, ¿baila? Sí, mira, yo hago este ¿Al robotito? Hola Ok Se aloca, se aloca, se aloca la bamba Mira, mira Como el del Fortnite Oh, casi llego a mil Ah, ok A ver, yo lo haré No, yo hago el deshuesado Ah, aquí también lo hago Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Casi llego a mil Ya casi No, no, no Casi te hace como un gusanito Yo quiero No, a mí me da diferente cada rato ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, gatosaurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas nada del video 1, 2, 3, 4, 5 Gatosaurio, recuerda activar el código GATU110 en la tienda de Fortnite No, no, pero hablamos de los bailes, flechita Por eso, me da diferente Ah Es que estoy hablando Y vean, ve aquí Flechita Aquí Agarra este Este es un avión Este es un avión Voy, voy, voy ¿Volarás? Hola, tío Vean, acá está Oh, pobrecito Lo está rompiendo Acá también Dios, querido Es un rojo Es divertido ese robot, eh Es muy bueno A mí me gustaría hacer la competencia de robot Tu robot versus mi robot ¿Qué? ¿Estás retándome? Ah, ¿me quieres hacer chicharrón a mí? No, no, o sea Que nos compitamos entre los tres A ver quién gana Ah, pero creo que no nos podemos pelear, ¿no? Tal vez hay uno Y podremos hacerlo en un nuevo video Oh, no Robots, flechita Versus, eh Eevee Eh, King Kong ¿Cómo que King Kong? Eso es trampa Pero tú eres gato ¿Dónde estás gato? ¿Dónde estás gato? Estoy aquí rompiendo los Los más grandotes Ah, no, no, no Sí está quedando con todo el dinero Este gato No, no te encuentro Yo solo veo a Eevee Yo no te he visto a ti Ah, te veo, te veo Ah, yo te veo a los dos, Eevee Aquí estoy, aquí estoy A ver Compra robot Compra robot Tengo Tengo mil setenta ¿Habrá alguno que me alcance? Sí, ahí de novecientos ¿Y dónde estaba? Por allá, por allá, por acá A ver, a ver No caminen No caminen Están en autos Es que de repente avanzan No, pero ese chiquitito Vale mil quinientos ese, eh Mil doscientos What? A mí me vale mil quinientos Me siento estafado A mí me vale novecientos Ah, entonces entre más robots tengas Más te cuesta, ¿no? Porque vean Yo tengo este robot, vean Tengo a un super pato Y volaré con este No, no vuelo Sí, puede ser Que mientras más robots tenga Más te salen Más caros salen, ¿no? Yo como tengo solo mate A ver, cómprense uno Cómprense uno No puedo Vale mil quinientos No puedo, soy pobre Ah, entonces ¿cuántos robots te has comprado, gato, tú? Es que mira Soy un Soy un Como un Calimán Mira, ahí voy hacia ti Mión Ahí no vuelo Ah, pero es un avión Oh, por fin me alcanza uno de dos mil doscientos Me voy a buscar un robot épico Soy un robot Adiós, gato ¿Por qué caminas si puede ser? Mira Es más, vamos a comprar A ver, ponle compro, ponle compro Acá hay un avión, acá hay un avión Mira, mira, mira Acá hay un avión Aquí no hay Acá tampoco Yo quiero el panda que tenía, gato ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está? Voy a la portal No, Florcita Nos vas a abandonar a mí Ahí vi aquí Voy a agarrar el robot más grande No, como que Ya vas a ver, Franchita Vamos a hacer mucho mejor Los robores más grandes de todos Roblox Voy por allá No encuentro ningún robot grande O para allá Estaba allá, Florcita A ver, a ver Hay un desierto ¿Qué? ¿Es verdad? Sí, allá ¡Venga, arriba! ¡Venga, amigos! ¡Hay dinero, hay dinero, hay dinero! ¡Mío, mío, 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 mío! No, me rompí todo ¡Mío, mío, mío, mío! ¿Vas a comprar robots y Florcita 10? ¿O qué vas a comprar avión? Tú dime ¿Qué compro, robot o un avión? Yo digo que un avióncito, ¿no? Pero ya no encontramos aviones Bueno, voy a juntar para el próximo Para el próximo convierto lo que digas Ok, y la perdimos Así que bueno, gatos sabrosos Si quieren ver la competición que dijo Florcita 10 Robot vs Robot Pues dejen su manita arriba Coméntenos que si lo quieren ver Y obviamente lo vamos a estar trayendo Nos despedimos Amiguitas Nos vamos a un siguiente video Se llenará Adiós Adiós Adiós, se llenará No puedo bailar, ¿qué parece? No, no lo sé A ver, vete acá, gato Mira, aquí, aquí, gato Eso ¿Por qué? No bailamos ¿Qué pasó? Nos rompimos ¿Verdad? Ahí está Pasó, pasó Y vino, ¿sé dónde se quedó? ¿Por qué no está? Ah, tío, 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 Gracias.